Música Quiero comenzar con el capítulo 25 de Mateo Hay tres parábolas y quiero enfocar en la parábola de las diez vírenes porque hay mucho más allí de lo que pensamos que afecta nuestros días Mateo 25 versículo 1 Entonces el reino de los cielos Bueno, vamos a comenzar con una palabra de oración Voy a arrodillarme aquí para pedir la palabra Padre nuestro que estás en los cielos por favor, nos humillamos delante de ti agradecidos por el banquete espiritual que hemos tenido pero también pidiendo más del cielo Enséñanos Señor los tiempos en los cuales vivimos para que podamos prepararnos y podamos estar listos para ese hermoso día cuando el Espíritu Santo se derrame y el fuerte pregón salga y cubra la tierra como aguas cubran el mar Señor, te agradecemos por habernos escuchado bendíganos con tu presencia ayúdanos a entender ahora el tema y presentarlo bien en el nombre de Jesús Amén 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 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Yo siempre, toda la vida he pensado que estábamos hablando de toda la iglesia pero después descubrí que es la mayoría de la iglesia no es toda la iglesia ahí vamos a ver Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo Hay un grupo de personas en la iglesia que no han hecho preparativos con el Espíritu Santo son miembros de la iglesia toman sus lámparas dicen somos adventistas estamos esperando la llegada del novio pero no se prepararon no invirtieron tiempo en orar y en dejar que el Espíritu Santo limpie sus corazones continuaron normalmente como si todo estaba normal ahora que hicieron las las prudentes versículo cuatro las prudentes tomaron aceite en sus vacías juntamente con sus lámparas aquí hay un grupo que se preocuparon de tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas mientras avanzaban hacia la venida de Cristo y tardándose el Esposo cabecearon ¿cuántas? todas y se durmieron entonces aún habiendo hecho preparativos con el Espíritu Santo se tardó el Esposo y pensaron bueno los tiempos continúan normalmente no hay ninguna crisis en el mundo puede hacer que se tarde más el Esposo y aunque se prepararon se durmieron o en otras palabras se descuidaron todas las 10 versículo 6 y a la medianoche se dio un clamor aquí viene el Esposo salida a recibirle mi pregunta ¿quién trajo ese clamor de medianoche? ¿era el Esposo mismo que gritaba o no? el Esposo decía aquí vengo aquí vengo no otras personas decían el Esposo viene salgamos a recibirlo no puede ser el Esposo entonces dentro de la Iglesia hay un grupo de personas que están despiertas en la Iglesia hay un grupo de personas que están vigilando porque la mayoría estaban durmiendo y cuando ese grupo pequeño detecta que Cristo está veniendo a medianoche no están durmiendo están despiertos y están vigilando cuando la oscuridad venga sobre la Tierra la oscuridad espiritual y todo el mundo está durmiendo la Iglesia está durmiendo hay un grupo que no duerme hay un grupo que está escudriñando predicando está yendo de Iglesia en Iglesia grupo en grupo diciendo ya falta poco que venga Cristo por favor prepárense ojalá que tú y yo somos parte de ese grupo no dormir prepararnos y preparar a otros esa es la meta de la vida ahora el problema viene cuando ya se da cuenta la Iglesia que Cristo está viniendo ¿qué pasa? dice entonces todas aquellas pírenes se levantaron y arreglaron sus lámparas va a llegar un momento que toda la Iglesia se va a despertar porque ya no habrá duda alguna puede hacer que sea la ley dominical puede hacer que sea otra crisis puede hacer un cumplimiento tan claro que nadie puede dudar todas las durmientes se van a levantar y van a querer preparar sus lámparas y es allí que se descubre por primera vez que hay un problema y dice se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se han apagado allí se descubre por primera vez que hay un problema las insensatas se dieron cuenta que no fueron a las reuniones no estudiaron en grupos pequeños la biblia las profecías no fueron al campo como deberían no le dieron a Dios el tiempo necesario con la naturaleza para orar como enoc estaban ocupados con su negocio estaban ocupados con otras cosas los quehaceres de la vida y cuando ya se dan cuenta que ya viene ellas naturalmente quieren recibir al esposo si son adventistas del séptimo día he ido a la iglesia todos los sábados soy secretaria de escuela sabática he participado en evangelismo pero nunca hicieron los preparativos de su corazón que contestaron las prudentes dice más las prudentes versículo 9 respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y vosotras y más bien a los que venden y compren para vosotros mismos o sea vayan y hacer lo mismo que nosotros nosotros compramos y nos preparamos vayan y escuchen sermones vayan y oren en grupos pequeños vayan y escudriñen las escrituras vayan a los que tienen el aceite y pídanle que les vendan entonces así lo conseguimos nosotros invertimos tiempo invertimos tiempo para conseguir aceite vayan ustedes también aquí hay sermones en internet hay el pastor fulano de tal el hermano fulano de tal la hermana aquí hay vasijas de honra hay de todos vaya allá escúchelos y el Espíritu Santo les va a ayudar a prepararse así que ellos se van a buscar pero el versículo más triste una de las más tristes en la Biblia pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y que pasó con la puerta se cerró la puerta y cuando Dios cerró la puerta nadie lo abre así es el mensaje los mensajes a las iglesias Filadelfia el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre va a llegar un momento cuando la puerta se va a cerrar y mientras las personas descuidadas se quieren preparar ya están convencidas que el novio viene y ya viene Cristo tanto hemos esperado ahora es el momento para salir a recibirlo pero espiritualmente me he descuidado entonces vamos a escuchar los sermones vamos a ir al internet vamos a leer el copito de los siglos deseado todas las entes vamos a vamos a orar y vamos a pedir que por favor Dios nos prepare pero mientras ellas se prepararon o salían a prepararse el esposo llegó y la puerta se cerró yo pensaba que esta era la venida de Cristo pero si ustedes leen Maranata en las últimas semanas de agosto en el libro de devocional Maranata es muy claro que no estamos hablando de la venida de Cristo estamos hablando de la obra de Cristo en el lugar santísimo y la preparación que él está haciendo con su pueblo ahora y los que se descuidan ahora de prepararse no podrán prepararse después aparentemente oraron encontraron aceite y vinieron y tocaron la puerta pero ¿cuál fue la respuesta? no os conozco Jesús ahora quiere conocernos Jesús ahora quiere tener tiempo con nosotros Jesús ahora quiere derramar su Espíritu Santo y enseñarnos quiere limpiarnos de toda maldad pero si esperamos hasta que la puerta se cierra ya no hay forma puede seguir y escuchar y tener un tipo de fervor y todo y volver Señor ahora queremos entrar perdón todo este tiempo yo estaba ofreciendo mi Espíritu Santo y ustedes no lo quisieron y ahora la puerta está cerrada yo no puedo imaginarme la agonía de alma pueden imagínense un poco conmigo he conocido la verdad años o toda la vida y ya que Jesús viene y estoy seguro que viene no puedo entrar pueden pueden entender un poco de la agonía de alma que vamos a tener yo no puedo imaginarme y no quiero casi como si no quiero pensar en eso porque el dolor va a ser tan grande que que me voy a deprimir pensar que yo he sido he conocido la verdad tantos años y me descuide y la puerta se cerró y ya no puedo entrar quiero hablar ahora de la puerta que se va a cerrar hermanos eventos de los últimos días capítulo 12 que habla del zarandeo capítulo 12 a donde lo tengo aquí allí en el zarandeo el los últimos dos párrafos si lo tienen en su si lo tienen en su teléfono no sé que lo tenía aquí bueno yo sé que lo escribí aquí en mi nota pero ahorita en este momento no lo encuentro este en evento de los últimos días aquí está página 186 nos dice que los juicios de Dios caen sobre el mundo en misericordia o sea Dios no está queriendo no es el momento de las plagas los juicios de Dios es para castigar a las ciudades pero todos los sinceros de corazón todos los hijos de Dios todas las personas que no sabían es porque Dios quiere despertarlos a la realidad que ya viene pronto y dales una oportunidad dice dice aquí este la mano de Dios está extendida en misericordia a aquellos que no han tenido una oportunidad para conocer la verdad mientras la puerta está cerrada para aquellos que no quisieron entrar tú y yo tenemos el arca frente tú y yo estamos afuera del arca y la puerta está abierta y Noé por decir nos está invitando que entremos hay oportunidad hoy pero llegará el día cuando la puerta se cierra como en los días de Noé así será en la venida del hijo del hombre yo estoy seguro que los los este la que la familia de Noé tenía tíos y tías sobrinos y sobrinas afuera no le parece en esos días en esos días habían familias grandes si Noé tenía 500 años imagínate todos los tíos y las tías que tenían 500 600 700 años o sea tenían familias inmensas ver tus bis nietos bis bis nietos bis 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 nietos era normal entonces Noé está allí mirando a sus nietos no nietos perdón sobrinos tíos tías quien tenía podría haber tenido cuñados cuñadas podría haber tenido también este este primos y primas más seguro y tenía sus noeras y sus noeras también tenían familias acaso las noeras no tenían padres tres noeras entraron al arca y ninguno de los consuegros entraron la puerta está abierta hoy y en ese día se cerró para todo el mundo pero en este caso se va a cerrar para la iglesia ventista primero los que sabían y no quisieron entrar la puerta está cerrada está cerrada pero está abierta para los otros que nunca escucharon o sea los vecinos que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la verdad cuando se les invite algunos de ellos van a entrar pero los del pueblo remanente que fueron invitados 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 y se descuidaron y se descuidaron y siguieron durmiendo y no consiguieron aceite en sus lámparas ellos no podrán entrar más ¿qué tengo que hacer para ser salvo? tienes que tener aceite en tu lámpara pero no tengo voy a buscar y cuando vuelven cerrada la puerta entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo tenemos para que se cierre la puerta? quiero decirles que el tiempo es sumamente corto y para poder tener una idea vamos a ir atrás primera de corintios 10 11 dice que todas estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros bueno vamos a leerlo primera de corintios tantas ayudas hay en esta biblia que aquí están 10 11 dice y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos todo lo que pasó en el pasado son ejemplos para enseñarnos como debemos reaccionar hoy en día entonces podemos mirar al pasado y aprender de lo que va a pasar en el futuro de acuerdo porque Dios puso eso todo como ejemplo entonces entonces este esos ejemplos que tenemos son para nosotros para aprender y saber como las diez vírgenes son la mayoría de la iglesia hemos aprendido que hay algunas que se preparan algunos miembros otros no y hay un grupo que no duerme pero está despierto y trae eso pero la pregunta es ¿cuánto tiempo tengo? bueno vamos a ir a Israel vamos a ir a ver que podemos aprender de los tiempos de Jesús se recuerdan la profecía de Daniel setenta semanas son determinados sobre tu pueblo ¿se recuerdan esa profecía? setenta semanas son ¿cuántos años? setenta por siete cuatrocientos noventa años desde la orden de construir a Jerusalén hasta Mesías el príncipe serían sesenta y dos perdón si no sesenta y dos pero ya quedarían la última la última semana los siete entonces perdón sesenta y nueve semanas sí sí sesenta y nueve semanas quedando una semana quedando una semana sesenta y dos más siete sesenta y nueve entonces esa última semana comenzó ¿cuándo? comenzó cuando Jesús comenzó su ministerio en el año veintisiete Israel poco sabía que tenía exactamente siete años de gracia Jesús anunció su ministerio Jesús anunció su el propósito cuando se paró en Nazaret y leyó del libro de Isaías ese año era un año de jubileo ese año Jesús declaró su misión y usó palabras de jubileo siempre en los jubileos se daba libertad a los esclavos se devolvían en las tierras todo volvía a normalidad y comenzaba de nuevo en el jubileo y Jesús dijo hoy día se cumple estas profecías en sus ojos siete años tuvo Israel Jesús fue muy misericordioso con los fariseos con los líderes él hizo todo lo posible para enseñarles y atraerlos con amor y cariño pero ellos se pusieron más hostiles y más hostiles fueron resistiendo el Espíritu Santo y Dios Jesús tuvo que ir hablando más fuerte con ellos mientras progresaba sus tres años y medio de ministerio finalmente justamente antes de su muerte Jesús declaró vosotros sois de su padre el diablo su casa le es dejada que desierta o sea justamente la semana antes que Jesús murió declaró que ellos pertenecían al diablo y que su casa se le dejaba vacío para los líderes de Israel la puerta se cerró tres años y medio después que Jesús comenzó su ministerio pero permaneció abierto para el resto de Israel por ejemplo Nicodemo no se cerró la puerta para Nicodemo Nicodemo habló con Jesús aceptó el mensaje se humilló y puso todos sus bienes en la obra de la iglesia y Nicodemo llegó a ser contado fariseo y que pasa con con Saulo de Tarso llegó a ser el apóstol Pablo él también aceptó a la última hora pero los fariseos líderes del Sanedrín condenaron a Jesús y cuando Jesús resucitó uno pensaría que al ver que Jesús resucitó que un ángel del cielo bajó y le abrió la tumba ellos se habían arrepentido muy tarde ya pertenecían habían cometido el pecado imperdonable habían sido declarados hijos de Satanás y ya no había paso para atrás la puerta se había cerrado para los fariseos la puerta para Israel quedó abierta hasta la muerte de Esteban tres años y medio después y después se cerró la puerta como pueblo para Israel no significa que algunos no se podían entrar pero el pueblo de Israel como pueblo de Dios cerró la puerta al periodo de gracia otorgado 490 años ahora hermanos será que la iglesia ventista va a entrar o entró en su último periodo de siete años recuerden que los líderes ni se dieron cuenta solamente se pusieron más hostil más hostil más corrupto más malo más maligno sin saber que la puerta se había cerrado y cuando pagaron a los soldados para mentir sobre la resurrección de Jesús todavía no se dieron cuenta cuando castigaron a los discípulos por haber predicado el nombre de Jesús tampoco no se dieron cuenta ¿por qué? porque el Espíritu Santo se había retirado entonces mi pregunta ¿será que la puerta ya se cerró para algunos y está por cerrarse para los demás? bueno sabemos una cosa sabemos que la ley dominical el enforzamiento de la ley dominical va a ser la la última prueba para la iglesia ventista va a ser la última prueba para todo el mundo pero la puerta la prueba tiene que venir a la iglesia primero la iglesia tiene que tiene que ser zarandeada tiene que ser limpiada los tibios tienen que ser vomitados de la boca de Dios para que Dios unja a los que quedan con su Espíritu Santo entonces ¿cuán cerca estamos a la ley dominical? pregunto ¿estamos lejos o estamos cerca? y cuando llegue la ley dominical se terminan los siete años ah ¿cuándo podrá llegar la ley dominical? bueno la ley dominical en las leyes del medio ambiente ya está ahí el día el día de domingo ya está enforzado de esas leyes falta solamente enforzar las leyes nada más ya está aprobado por las Naciones Unidas y casi todos los países las leyes del medio ambiente y no hay si tú miras en el internet es muy muy claro lo que muchos sacerdotes obispos arzobispos el Papa está diciendo que la santidad del domingo tiene que ser resguardada para poder proteger el medio ambiente en el laudato sí está bien metido ahí me recuerdo cuando llegó en 2015 el Papa a Washington teníamos una mesa allí regalando libros del conflicto de los siglos y teníamos una imagen de la mujer parada sobre la luna con una corona de estrellas y naturalmente muchos pensaron que era María porque la iglesia católica la pone a ella como María pero no tiene nada que ver con María es la mujer pura la iglesia pura a comparación de la gran ramera entonces estaban entrando al congreso algunos algunos cardenales y arzobispos y cuando ellos vieron la imagen de María entre comillas se vinieron a la mesa y preguntaron jóvenes están repartiendo libros sí y veo que tienen a la Virgen María no esa no es la Virgen María esa es la iglesia pura esa iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús que son el espíritu de profecía ¿y qué tipo de libro están entregando? ah el conflicto de los siglos ah nosotros sabemos quiénes son ustedes ustedes son ellos ¿no? sí somos ellos refiriéndose a los adventistas entonces le dijo tengo una pregunta uno de los jóvenes una pregunta le preguntó un cardenal he leído el laudato sí completamente y para mí me parece que no es un documento tanto del medio ambiente pero el corazón de todo el laudato sí es el día domingo y la santidad del domingo me parece me podría usted orientar por favor ¿y sabe lo que dijo el cardenal? le dijo joven eres muy astuto es exactamente el corazón de la la santidad del domingo así así se confirmó el propósito del laudato sí no es el medio ambiente es la ley dominical ya está aprobada por todos los países casi en las Naciones Unidas entonces ¿qué es lo que falta? solo enforzarla y uno se pregunta ¿y cuándo podría hacer eso? el momento que Dios abra la puerta va a llegar la ley dominical ya está en su lugar no hay nada más que aprobar y los adventistas y los líderes y los pastores ni siquiera saben que hay una ley dominical y nuestro propio presidente que estoy convencido que ama al señor pero que se deja guiar por aquí y por allá que tristemente no se ha puesto firme por la verdad aunque yo creo que la ama al señor pero no es muy fuerte de columna se ha dejado guiar por otros y el mismo presidente le preguntaron ¿cuándo llega la ley dominical? y dice ni siquiera existe una ley dominical todavía y cuando le preguntaron hace un año y medio atrás usted señor presidente pastor Wilson usted ha dicho que no hay una ley dominical yo no dije eso bueno si lo dije pero ya no lo cree pastor no me parece que me parece que ahora se va acercando la ley dominical dijo o sea reconoció que estaba errado antes pero aparentemente nadie dice nada de cual púlpito tú lo escuchas eso la ley dominical ya existe ya está votado y aprobado solo falta que diga el gobierno y los gobiernos desde aquí en adelante vamos a guardar esto apenas de ley con castigos nada más falta ya existe la pregunta la pregunta es cuando va a llegar ese momento porque cuando llegue se terminan los siete años bueno quiero proponerles lo que yo creo y lo que la convicción que yo tengo no vamos a saber hasta que la ley dominical realmente se active pero Dios me ha confirmado en varias maneras que el proceso de los siete años ya está por acabarse comenzó en 2015 en abril de 2015 el señor me llamó la atención y me dijo este año es un año sumamente importante y tiene que ver con el juicio de los vivos y tiene que ver con el zarandeo del pueblo de Dios sabemos que el juicio oficial de los vivos comienza con la ley dominical sabemos eso pero antes que llegue la ley dominical la iglesia adventista tiene que haber sido zarandeado y cada persona habrá tenido que tomar una decisión porque cuando llega la ley dominical el juicio de los vivos en general comienza pero el juicio de la iglesia termina no comienza un pastor me dijo cuando llegue la ley dominical me voy a preparar es como decir cuando cierre la puerta del arca recién voy a entrar no es posible prepararse cuando tú haces un examen final o un examen de grado en la universidad no te vas a preparar cuando llega el día del examen te tendrías que haber preparado todos esos años de estudio el examen de grado es lo último que tienes que hacer no es día de preparación y la ley dominical es el examen final el examen de grado quien aprueba quien no aprueba no puedes comenzar a prepararte entonces en 2015 en abril Dios me llamó la atención y yo hice un corto video creo que está todavía en mi canal de youtube yo dije yo dije algo que algunos no le gustaron le dije hermanos tengo que compartir con ustedes lo que Dios está poniendo en mi alma este año 2015 vamos a ver un gran cambio en los eventos en los eventos mundiales que va a afectar a la iglesia adventista un reloj va a empezar a correr yo no sé cuál reloj no sé todavía solamente sé que Dios me está diciendo que algo está por pasar me criticaron muchos que sabe el que va que como va a haber un reloj no sé pues yo no sabía solo estaba comunicando la convicción que Dios estaba colocando sobre mi corazón en junio llegó el congreso mundial de la iglesia adventista del séptimo de cada cinco años hay un congreso no me he perdido ningún congreso desde 1980 fue mi primer congreso 1980 y 85 90 95 2000 2005 2010 2015 y 2015 fue el último congreso que ha tenido la iglesia porque se anularon se anuló el congreso en 2020 por la pandemia o la cuarentena dicen que van a tener otro el próximo año pero que ninguna visita puede venir solo los delegados de toda manera 2015 fue el último 70 mil personas estaban allí normalmente yo tengo unas mesas un stand y yo estoy en mi stand y estoy hablando con la gente de todo el mundo oh de Holanda como están hay de África Tanzania oh hermano de Kenia de Angola todo bien hablan portugués allá y ah de la France bonsoir mon frère que Dios te venís a bon damon y hablando en alemán en francés en portugués en inglés y español Dios me ha bendecido con cinco idiomas tres me costaron dos y allá os había pero es lindo ir a un congreso mundial y ver los hermanos de todo el mundo que vienen pero este año 2015 Dios me dijo no vayas a tu stand deja a tus misioneros ahí quiero que tú te sientes aquí y que tú escuches con mucho cuidado lo que están por decidir bueno señor pero tengo mucha gente que quieren hablar conmigo no esta vez no esta vez te vas a sentar aquí y vas a escuchar con mucho cuidado lo que dicen y las decisiones que toman nunca lo había hecho antes siempre estaba ocupado con gente y hasta ahí mismo cuando salí al baño salí para ir al baño un ratito y entrando al baño me dice un señor tengo que hablar con usted pastor sí pero tengo que ir al baño y otro formó una cola yo también tengo que hablar con usted pero permítame por favor ir al baño primero ya vengo no puedo aguantar mucho más ya ya le esperamos acá afuera y entré al baño y alguien me dio no es usted el pastor David tengo que hablar con usted y otra cola y en el baño se armó una cola de cinco personas y no salí por 20 minutos afuera y ahí estaba la cola afuera esperando qué pasó con el pastor David se metió al baño está ahí 20 minutos pero atendía a todos y otra vez entré adentro así que yo había muchas personas que querían hablar pero estando ahí escuchando escuché al pastor que estaba presidiendo la junta se turnan los vicepresidentes en presidir las juntas y dijo este presidente tenemos algunas propuestas para cambiar muchas cosas en el en el manual de la iglesia no me gustaron muchos de los cambios era obvio que estaban queriendo sacar la autoridad de la junta directiva de la iglesia y colocar toda la autoridad solamente con el pastor como si tuviésemos papas y dictadores en la iglesia siempre la iglesia batista ha tenido su autoridad en la junta de la iglesia a partir de 2015 la junta no puede hacer nada si el pastor no autoriza eso es un cambio al papado a formar no a formar un ejemplo de cómo el papado maneja un hombre decide todos obedecen entonces no me gustó mucho pero seguí escuchando por fin escuché dos cambios a las creencias básicas creemos en el inminente retorno de Jesucristo creemos sacar la palabra inminente y ponerle pronto pero por qué sacar la palabra inminente si sacamos la palabra inminente ya no somos aventistas vamos a creer que algún día va a venir Jesús pero no en el pronto futuro y queremos hacer otro cambio actualmente creen la iglesia batista cree que el Espíritu de Provecía es una fuente continua de luz significando la luz viene de Dios significando que las escrituras del Espíritu de Provecía son inspiradas queremos sacar eso inmediatamente hubo una cola al micrófono oponiéndose a los cambios bueno el presidente pacientemente escuchó a todos los comentarios y cuando terminaron de hablar no hay nadie más que quiere decir nada no entonces quiero saber hay una propuesta para no hacer los cambios alguien apoya alguien propone hay apoyo cuántos están de acuerdo retirar esos cambios unos pocos apoyaron cuántos no quieren retirar los cambios y quieren proceder con los cambios la gran mayoría de adventistas delegados levantaron la mano o sea la iglesia oficialmente quiso hacer esos cambios sacar la palabra inminente y sacar la inspiración del Espíritu de Provecía y si tú miras hoy en día a la página web de la Asociación General vas a descubrir que ya no creen en la inspiración del Espíritu Santo del Espíritu de Provecía y ya no creen en el inminente retorno de la venida de Cristo yo inmediatamente informé al mundo nadie se percató casi nadie nadie se dio cuenta de la seriedad si tú no crees en el inminente retorno de su Cristo tú no eres adventista 150 años estamos predicando Cristo viene prepárate y ahora ya no porque ya no creemos que su venida es inminente la iglesia adventista del séptimo día ya no es adventista oficialmente hay adventistas en la iglesia por supuesto hay yo soy uno de ellos tú eres uno de ellos espero pero oficialmente no puedes apoyarte en las creencias que se aprobaron porque en ese caso tú no vas a creer tú tienes que decir y lo voy a decir claramente aquí yo soy disidente ¿qué significa disidente? que no concuerdo ¿tú concuerdas con eso? ¿tú concuerdas que la venida de Cristo ya no es inminente? no eres disidente en Rusia ser disidente es un nombre de honor Alejandro Solzhenitsyn era un disidente y sufrió en el campo de concentración muchos años en Siberia otros disidentes han escrito ser disidente no es una deshonra es un honor no estamos hablando de ser separatistas yo soy adventista del séptimo día soy pastor ordenado de la iglesia pero yo no concuerdo con que cambiemos las creencias básicas que hemos predicado por 150 años naturalmente eso me hace disidente soy con ciertas cosas no soy disidente con otras pero perdona en el inminente retorno de Jesucristo no concuerdo y lo digo públicamente y me pueden llamar disidente con honra lo acepto porque es una palabra de honra cuando alguien hace algo mal ¿tú estás de acuerdo que alguien robe a otro? ¿estás de acuerdo? ah, eres un disidente todos deben tener derecho de robar a su vecino ¿sí o no? ¿ah, no concuerdas? eres un disidente por supuesto no concordamos si algo está mal tenemos que oponernos ahora ¿qué más no somos? no podemos ser oficialmente el pueblo remanente porque porque una de las características del pueblo remanente que dice Apocalipsis 12 17 19 10 el pueblo remanente tiene tiene guardan los mandamientos y tiene los testimonios de Jesús y los testimonios de Jesús es el espíritu de profecía ya no lo tenemos hermanos Dios me hizo sentarme ahí para escuchar eso y es allí también dentro de ese grupo estaban todos los líderes del centro White los que guardan y cuidan las escrituras de la hermana White y apenas se aprobó eso y ellos publicaron una cita de la hermana White que nunca habían publicado antes sabes que dice la cita es una cita triste la hermana White dijo antes que yo me muera no antes que se murió dijo lo siguiente estoy convencido que el pueblo remanente de Dios rechazará finalmente los testimonios y en 2015 lo hicieron dejamos de ser adventistas y dejamos de ser el pueblo remanente de Dios pero no hay otra iglesia es la única iglesia acaso vamos a ir a otra iglesia vamos a ir a una iglesia dominical vamos a unirnos con la iglesia católica a donde vamos hermanos a ningún lugar vamos a seguir predicando el mensaje original vamos a mantenernos firmos al mensaje la iglesia adventista no es una organización aunque lo es la iglesia adventista es un movimiento es un mensaje no te separes del movimiento adventista es el último mensaje que va a alumbrar la tierra como aguas cubren el mar somos adventistas y pertenecemos al mensaje adventista somos adventistas si pertenecemos al movimiento adventista la organización la organización fue dada por Dios para facilitar al progreso del mensaje pero si la organización se separa del mensaje el mensaje tiene que continuar el movimiento tiene que continuar no estoy diciendo que tenemos que salir de la iglesia estamos estoy diciendo que el mensaje y el movimiento adventista va a continuar hasta que Cristo venga pero la institución no va a continuar ninguna institución va a ir al cielo son pedazos de papel todos se van a quedar en esta tierra el pueblo de Dios que cree en el inminente retorno de su Cristo y que tiene el espíritu de profecía es el pueblo remanente y está dentro de la iglesia ahora en 2015 pasó otra cosa el Papa vino a Estados Unidos en el día de expiación se puso frente al Congreso después pasó a la Casa Blanca el presidente siempre habla al pueblo de abajo y aquí dice presidencia de Estados Unidos de Norteamérica el Papa pasó a la ventanilla arriba ¿por qué? porque se preocupó de ir hasta arriba y hablar de la ventana porque lo que el Papa estaba diciendo desde aquí en adelante yo mando aquí yo soy más alto que el presidente de Estados Unidos yo no hablo como un presidente yo hablo por encima del presidente hermanos en 2015 la iglesia rechazó las doctrinas principales los dos pilares de la iglesia aventista que siempre hemos predicado por 150 años y Roma tomó control de Estados Unidos y yo todavía no sabía y no entendía pero después empecé a ver otras cosas yo trabajé 30 años en la iglesia fueron años muy buenos mis padres trabajaron mis suegros trabajaron amamos la iglesia he trabajado bien con la administración pero algo empezó a pasar en 2015 empecé a escuchar adulterio entre los pastores no uno otro y otro y otro de robos de fondos malversación de fondos después empezaron a ver otras cosas dos presidentes de uniones renunciaron en Brasil el año pasado por pedofilia no no pornografía pedofilia relaciones con niños otro renunció un mes después por adulterio presidente de la unión donde trabajo yo en Brasil yo nunca había visto este tipo de cosas y con los robos que hubieron siempre los pasaron a otro lugar no los disciplinaron no hicieron nada simplemente lo escondieron pero no es posible yo trabajé 30 años en la iglesia y tuvieron que renunciar los pastores si hubo adulterio tuvieron que renunciar el ministerio si hubo robo lo despedían pero desde 2015 aparentemente nadie sufre disciplina entonces yo empecé a preguntarme qué está pasando y no sabía entonces yo fui a Puerto Rico y me hospedé me hospedé con el presidente jubilado de la asociación que es un familiar por matrimonio y él me hizo una pregunta me dijo David yo trabajé como presidente muchísimos años aquí en Puerto Rico ya me jubilé pero David no entiendo qué está pasando a nuestra iglesia querida por todos lados hay inmoralidad hay robo hay otras cosas los pecados están aumentando increíblemente qué está pasando a nuestra iglesia y tuve que llegar a una conclusión no es que Dios no ama a su iglesia es la niña en su ojo no es que Dios no ama a los pastores no es que Dios no ama a los miembros él los ama el problema somos nosotros cuando yo insisto en vivir en el pecado Dios es misericordioso y perdona y perdona y perdona y perdona y perdona pero llega el momento cuando si yo como pastor administrador anciano líder en la iglesia si yo decido continuar en el pecado el Espíritu Santo se retira cuando el Espíritu Santo se retira qué significa eso que ya no tienes conciencia qué pasó con el Sanedrín con Jesús llegaron a pertenecer a su padre el diablo y el pastor o líder de iglesia que insiste en vivir pecaminosamente durante esos años cuando Dios está zarandeando a su pueblo él retira a su Espíritu Santo y ese pastor ese líder ya no tiene conciencia y cuando uno no tiene conciencia uno puede hacer cualquier cosa y no le molesta la conciencia entonces estoy hablando claramente ¿por qué? porque hermanos tu vida eterna está en juicio ahorita para muchos ya se cerró la puerta si tú como cristiano insistes en el pecado la hermana White es claro el Espíritu Santo se va a retirar de ti y te va a dejar en tu pecado no podemos jugar con el pecado si tú tienes un pecado en tu vida por favor te ruego pídele a Dios que te lo retire si es pornografía si es deshonestidad si es inmoralidad si es otro pecado que Dios sabe te ha traído la convicción por favor confiesa arrepiéntete y corrige porque el tiempo está por acabarse en mi forma de entender llegué a comprender que en 2015 cuando la iglesia cambió su posición sobre la venida de Cristo y el Espíritu Santo comenzaron los siete años primero los líderes y a partir de eso a los miembros eso significa yo no estoy seguro no estoy diciendo porque yo sé estoy diciendo por observación y convicción algo ha pasado en la iglesia desde 2015 ¿cómo pueden nuestros líderes reunirse con Roma? ¿cómo puede la asociación general ir al Vaticano? la iglesia remanente de Dios la mujer pura se va a reunir con la gran ramera Pablo dice ¿qué relación hay en 2 Corintios 6? ¿qué relación hay entre el pecado y lo puro? lo del diablo y lo de Dios ¿qué relación hay? pero estamos mandando cada rato y teniendo reuniones y firmando convenios entonces lo único que yo puedo pensar es ya no tienen conciencia pero hermanos si eso es verdad y no sé todavía vamos a ver el próximo año si eso es verdad en 2022 va a haber una crisis para la iglesia no sé qué fecha pero si realmente los siete años comenzaron en 2015 y si realmente las evidencias que muchos ya no tienen conciencia en 2022 la ley dominical va a zarandear limpiar la tormenta llega y los adventistas que no arreglaron cosas antes que no tienen aceite en sus lámparas no van a poder más encontrar no sé si quieren si les incomoda mucho escuchar un mensaje de vida o muerte pero yo no puedo esconder eso si nos queda muy pocos meses para que pongamos la cosa en orden por favor pongan nuestras vidas en orden yo no quiero ser culpable por vuestra sangre ni la mía voy a decir las cosas como son amo esta querida iglesia Dios ama esta querida iglesia pero cuando su pueblo decide relacionarse con la gran ramera eso se llama adulterio espiritual y cuando se insiste en vivir con los pecados en nuestras vidas y esconderlas y seguir una relación amorosa con la vecina aunque soy anciano de la iglesia aunque soy pastor hermanos Dios no va a tolerar eso Él va a abandonar a esas personas a su pecado pero que triste ser líder en la iglesia y perder la salvación entonces las 10 vírgenes algunas se sometieron al Espíritu Santo y se prepararon y entraron a las bodas para cerrar voy a mencionar otra convicción pero no tengo tiempo de hacer toda la presentación creo que lo he hecho en el pasado los 144 mil para mí y mis estudios y el Espíritu Provecía y Apocalipsis los 144 mil es la esposa de Dios las bodas van a acontecer aquí mientras estamos aquí pero van a acontecer en el cielo no sé aquí en Bolivia no se hace esto pero en Estados Unidos posiblemente en Argentina no estoy seguro pero en Europa se hace en otros cuando la esposa se casa con el esposo ella cambia su apellido al apellido de su esposo mi esposa la tía Rebeca ya no se llama Rebeca Durkzen se llama Rebeca Gates y cuando los 144 mil entran a la boda reciben el nombre del Padre escrito aquí alguien me dijo yo creo que Jesús se casó con la Nueva Jerusalén correcto si leen Apocalipsis 3 van a ver que ese grupo de Filadelfia tienen el nombre del Padre el nombre de Nueva Jerusalén y el nombre del Hijo el nombre del Padre y el Hijo son ese mismo la novia siempre viaja con el esposo va a su casa solo los 144 mil van a vivir en el Templo los 144 mil son los únicos que se le permite entrar al Templo de Dios dice la hermana White y en Apocalipsis 3 dice que van a vivir en el Templo y no van a salir más y cuando el Esposo viaja el Señor Jesucristo viaja a cualquier parte del Universo no se va a llevar toda la raza humana se va a llevar su novia y va a seguir al Cordero donde quiera que vaya durante toda la eternidad que privilegio vivir en la misma casa con el novio bueno será un privilegio vivir en cualquier lugar del cielo pero el mayor privilegio es de tener el nombre del Padre Hijo y Nueva Jerusalén y muy pronto se van a celebrar las bodas hermanos ¿tienes aceite en tu lámpara? ¿has confesado tus pecados? ¿has pedido que Dios te limpie de toda maldad? creo que todos podríamos decir todavía nos falta no estamos listos todavía no creo que ninguno aquí pueda decir ya yo estoy listo no pero tenemos que agonizar con el Señor Jesús y quiero rogarles que por favor no pierdan tiempo hagan eso entreguen sus vidas completamente cueste lo que cueste aunque pierdan todos sus bienes aunque pierdan sus libertades aunque pierdan todo menos no se pierdan el privilegio de ser novia de Jesucristo entreguen sus vidas ¿y sabe qué? el esposo no va a permitir que su novia se muera él va a cuidar de su novia entonces entreguémonos confiemos eso de decir yo no puedo entrar al banco no puedo entrar al hospital no puedo entrar a ningún lugar no se preocupen el esposo va a cuidar de su pueblo Dios tiene un plan hermoso que Dios los bendiga que Dios los colme con su presencia no pequemos contra el Espíritu Santo dejemos que el Espíritu Santo nos limpie nos discipline nos corrija haga lo que tenga que hacer pero que nos limpie y nos prepare para el sellamiento y para la boda que está por llegar que Dios los bendiga gracias que Dios los bendiga que Dios los bendiga y nos cumplió y nos vemos el Espíritu Santo que Dios los bendiga CC por Antarctica Films Argentina